3, 2, 1 Bueno Wiggy empezamos a francazos Si, si, ya ves que risa Va a ser esto una risa tu Sabes que yo con los francos soy Buenisimo amor Si, si, vamos Bueno ya mata uno Y yo, y yo Ya mata a 2 braster Ya mata a 3 braster Ya mata a 4 braster Madre mía tu Bye Wiggy me van a llamar ahora Bye Wiggy tu Yo que no veo a nadie que Que haces gilipollas No veo a nadie tío Wiggy llevo 2 No veo a nadie tío Pues voy con sanguinario braster A si me la gasto soy asi de bueno Otro A si me la gasto dice Mira tío que campero como se puede ser asi de campero Cabron Vale pues no me ha matado y he matado todo Es mazo braster Flipa eh Joder tío es que no veo a nadie Y cuando veo a alguien esta campeando Flipa Como soy tan bueno tío Yo que se tío Un alano o algo de eso o que hago tío No se Es que me van a tener que calificar como arma blanca o algo Mira tío Wiggy que estas matando a los otros Dejame en puto paz Puto paz Que cerda que eres Como te cubres contra una piedrecilla que no puedo matar eh Es que la gente Una piedrecilla que no puedo matar eh Si si se ha escondido ahí detrás de un muro Como una puta Una puta braster así que he conocido comúnmente Joder macho De verdad Y me matan tío Pero macho es que Me cago en su puta vida tío Resulta que me ha matado mas con el Franco que con esta mierda eh Si si mira Eh Jobota Ahora verás tu Ponla de esto Me voy a comer los huevos chaval Me tiraste a la polla del pavo ese joder La han matado Me cago en quien la han matado No mueren tío Son mas duros colegas Estan duros eh Si si Tienen coraza Tienen coraza Es que me empieza a ir para uno Antes de que aparezca tío Vale 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 2015 2015 Cuando los rodillas se juntan Porque hay castillo 36 balas 36 balas Cargador ampliado Yeah Mírate punto rojo Yeah Pero que cojones mierda es esto tío Esto es una copeta No No Es una Ah si 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 es la S12 Pero que Es la puta S12 tío Si pero con una mira que dices Me corto las venas o juego Voy a jugar Nada tío He matado a cinco Me cago en su puta vida tío He matado Me cago en su puta vida tío Me cago en su puta madre Vale mira que rompe el mando Que rompe el mando Cuida chicos que rompe el mando Me va a poner bien tío En posición gamer Porque vamos Gamer ponte en la silla esa Me cago en su puta En la cabeza braster Es que no mato Que no mato Que no mato Que no mato Uy que tío Que no mato tronco Que si mata braster no te preocupes No 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 Como me mate me cago Apago la play braster Nos vemos Like y favorito No se que Hijo de puta Pero Pero braster que rompo la play te lo digo La rompo yo que llevo cinco cabrón Si pero es que si ves como me matan a mi Vamos En la cabeza tú Recuperación me pone tío La primera vez que me pone eso En siglos chaval En la vida de youtube La pongo de las tiras si abraste Aquí el único by wiki soy yo tío Chavales Llevo es un puto Joder No es nada personal ya sabes No se que tal Ya Voy a reventar el orto No se que tal Ojo puta Pero donde ha aparecido Hijo de la gran petarda Pues se que tal Me llamo de spiderman tú Porque voy por aquí Madre mía tú Que me vayas recho en un momento Tío Osea wiki Acabo de aparecer Y aparece un tío Justo Donde he aparecido yo Si si es la risa Los respawn Los respawn mágicos lo llamo yo Flipa tío Te mueras hijo de puta No te mueras No te mueras cabrón Estas muerto ahora Eh Yo no se que me pasa hoy tío Pero que estoy fatal eh Tu piensa que con confianza Y polvo de hadas todo es posible Eh Polvo de hadas ¿Sabes cuál es el polvo de hadas? Hijo de puta Hijo de puta ese soy yo eh Ya 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 Eh wiki ¿Dónde está? Hola Pero bueno Pero muerte No no si yo no estoy Ah bueno Mira me matan por detrás tío Es que siempre que tengo uno delante Siempre me matan por detrás Siempre Siempre No Es menos mal que se ha muerto Porque si no Encima El francotirador Ronda de francotirador Nooo Todavía me adelantan blaster Y apago la play eh Te lo juro Si te adelantan apagala Si me adelantan apagala play te lo juro eh Si me adelantan apagala play Y me han igualado Me cago en su puta vida que me adelantan blaster Que apago la play eh Te lo juro que apago la play Te lo juro que apago la play tío Y quedan dos segundos Y quedan dos segundos Me adelantó Me... Hala 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 graba eso hijo de puta Apagala play Va por culo chaval Madre mía Que hijo de puta Falta de dos segundos chaval Que hijo de puta chaval Ay dios Ay Ay Ay